Señores, vean qué hermoso clima tenemos acá en la zona alta Vean qué bonito sería, sería un paraíso perfecto prácticamente si las calles estuvieran un poco mejor Bueno, si ven que el vehículo brinca mucho es porque vamos en un caballo, en un caballo viejito Y pues hace mucho ruido, pero eso sí, los animales tienen bastante fuerza Ahorita vamos a traer una picachada de leña, así como usted lo escucha Llegando, llegando ¡Alero! Ahí está esa puta, miga ¿El qué vos? Una colmena ¿Una colmena? Espera que es una culebra ¿Qué zanjón hay vos? ¿Y el patrón no está? Ahí está Calito, aquí hay más trozos, es leño, llévate, mira Todas estas ramas tienes que echarle Ya que no las vamos a llevar en el lomo Háganle mijo ¿Qué hay más, Calitos? Calito A ver, porque hablan de la madera A ver, que es el chelito No se vuelve una pata con eso Cuidado chéle, no vas a golpear esas hachas con las rodillas Cuidado chéle, no vas a golpear esas hachas con las rodillas Los tucos que partió el Elber también dice que los echan vos Ay, por ahí amarillas Que violento venís Eso Dale vuelta Bueno, sí, sí, está más angosto Eso, eso Bueno, señores, yo creo que ya es suficiente Aquí tenemos leña para un par de días Así que les queríamos compartir a ustedes estas imágenes Para que se acuerden de verdad Los que están en Estados Unidos Pues que también hay que ir a hacer leña Hay que coser los frijolitos con leña Y los helautitos en las brasas Pero bueno, las tortillitas también Ahí les dejo el video No, hijo de miel No, te alegra, Leal No, te alegra, Leal No, no, no No, no No, no No, no Ahí está